Hola, soy la Policía Segundo, Reséndiz Flores Aida, Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrita al sector Arenal. Al realizar mis labores de patrullaje en la colonia Adolfo López Mateos, vía radio C2 Norte me indica pasar a Calzada Ignacio Zaragoza, en la salida del CETRAM Zaragoza, ya que se encontraba a bordo de un taxi una mujer en labor de parto. Me dispongo a dirigirme hacia el lugar y pidiendo los servicios médicos para que atiendan a la mujer. Ya yo me estaciono, me bajo de mi unidad y veo que realmente ya estaba en labor de parto. Me dirijo otra vez a mi patrulla a sacar una bolsita donde traigo cosas para atender a la mujer en labor de parto y atender al bebé. Y procedo a recibir al bebito, fue un masculino ese día. Fue un masculino, lo seco, le doy las primeras atenciones, ya después de que el bebé nació, arriba la unidad médica. Ya junto con ellos hizo el corte del cordón umbilical, ya checaron al bebé y a la mamá y como todo se encontraba en óptimas condiciones, ya fueron trasladados al hospital para que les dieran sus atenciones. Es una gran satisfacción para mí haber podido ayudar a esta mamá a tener su bebé y saber que con mi trabajo puedo contribuir estas acciones a la ciudadanía. Nosotros somos Héroes Sin Capaz.